Marruecos se ofrece a dialogar con España la delimitación de las aguas marítimas que afectan a Canarias. Así lo aseguró el ministro de Exteriores Alawí, Nasser Bourita, durante la clausura de la tercera edición del Foro Marruecos-Estados Insulares del Pacífico, celebrado en el Ayun. Al delimitar sus espacios marítimos, Marruecos ha ejercido un derecho soberano que le es garantizado por las convenciones internacionales y particularmente por la Convención del Derecho del Mar. Es un derecho que ejercen los países soberanos en total libertad y sin recurrir a ninguna forma de autorización o de consultas previas, según aseguró Bourita. Sin embargo, el ministro reconoció que esas mismas leyes y convenciones internacionales recogen que las delimitaciones unilaterales pueden dar lugar a solapamientos entre las aguas y plataformas continentales de dos países, y que por ese motivo actualmente ambos países trabajan en la creación de un marco para el diálogo, que primero tiene que resolver los mecanismos que se seguirán, las personas que formarán parte de las negociaciones y la agenda que se marcará. El pasado martes, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad una moción presentada por la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas, mediante la que se insta al Gobierno central a que mantenga una posición firme en defensa de las aguas españolas en Canarias, y que aborde el asunto como prioridad dentro del diálogo fluido con Marruecos. La Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario, una ONG científica fundada en 1993 que promueve la investigación, la conservación y la divulgación de los cetáceos en aguas de las islas, ha puesto en marcha el proyecto Cachalotes de Canarias, cuyo objetivo es profundizar en el conocimiento científico de esta especie y evaluar su estado de conservación, principalmente ante la elevada mortandad de la especie a consecuencia de colisiones con embarcaciones de alta velocidad. Para la ONG que preside el científico Vidal Martín, en Canarias el desarrollo del tráfico marítimo interinsular ha ido paralelo al incremento en el número de cetáceos varados con señales de haber sido arrollados por este tipo de embarcaciones, siendo la mortandad originada por las colisiones con embarcaciones de alta velocidad uno de los principales problemas de conservación para los cachalotes, especie que figura como vulnerable en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas. Además, los estudios parecen apuntar a que la tasa de muertes por colisión en Canarias excede la tasa natural de reproducción, con lo cual este problema de conservación convierte al archipiélago en una amenaza para la especie en toda la subregión macaronésica. Para el impulsor de este proyecto, la mortandad asociada a las colisiones podría minimizarse con la recomendación de medidas de mitigación efectivas, basadas en el estudio científico como por ejemplo conociendo mejor la frecuencia, distribución y uso del hábitat de la especie y la creación de un mapa de riesgo de colisión. La metodología de trabajo del proyecto Cachalotes incluye la realización de censos marinos para conocer la distribución, la abundancia, el uso del hábitat, los movimientos, la estructura social y su estado de conservación. Se pretenden obtener datos científicos para apoyar las medidas de conservación que con posterioridad deberían adoptarse. La empresa pública Turismo de Islas Canarias ha iniciado una campaña internacional en redes sociales con vídeos de turistas que animan a viajar al archipiélago para contrarrestar los efectos de los bulos que puedan proyectar una imagen alarmista como consecuencia del coronavirus. Los vídeos con testimonios reales se han grabado en los pasados días y la intención es seguir generando y difundiendo este tipo de contenidos mientras dure la alarma provocada por la citada enfermedad, según un comunicado remitido este sábado por la Consejería de Turismo Regional. Para los responsables turísticos, los testimonios de los propios turistas que siguen disfrutando de unas vacaciones con normalidad son el mejor mensaje promocional. Así, durante estos días, el foco de la promoción turística de Canarias está puesto en transmitir que las islas siguen siendo un lugar seguro para disfrutar de unas vacaciones con menores riesgos que en cualquier otro lugar del mundo, incluso en un escenario como el actual. Además, se incide en que sus servicios sanitarios están preparados para cualquier eventualidad, con lo que se combina información de medidas de prevención realistas y eficaces para los visitantes en las islas y mensajes de tranquilidad en el exterior. El objetivo final es atenuar las posibles repercusiones negativas que se produzcan respecto a reservas para el corto plazo y establecer una dinámica positiva de comunicación para cuando se supere esta crisis y las cosas vuelvan a la normalidad. El grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Mogán ha adjudicado a dos empresas el contrato valorado en 50 millones de euros para la prestación del servicio para la recogida de residuos sólidos en el municipio, ya basado su decisión en un informe emitido por un concejal que está imputado por prevaricación. Las entidades beneficiares del multimillonario contrato son Cointier, Concesiones y Proyecto Asatia, y el concejal de contratación es también el primer teniente de alcalde, Mensei Navarro, quien está siendo investigado por el juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana por prevaricación continuada. En el informe emitido por el intermentor municipal, se afirma que el expediente no está informado por el jefe de la dependencia, tal y como ordena la Ley de Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, sino por un miembro de la corporación que no fue elegido en base a criterios de méritos y capacidades para emitir informes de este calado. El interventor añade que ello supone un defecto procedimental que a todas luces produce inseguridad jurídica a quienes han de tomar la decisión y merma la eficacia de la fiscalización. Además, subraya que en el expediente no se establece estimación alguna del precio del contrato, valorado según la baja del propuesto como adjudicatario, con lo que por esta intervención se desconoce el importe que se propone que deba quedar comprometido en el presupuesto municipal. Unos 200 clientes del Hotel H10 Costa DG de Tenerife abandonaron a lo largo de este lunes el establecimiento tras cumplir una semana de cuarentena, todos ellos con pruebas negativas que acreditan que no han contraído el coronavirus y sin presentar síntoma alguno de enfermedad. Los 723 clientes de 25 nacionalidades que estaban alojados en ese hotel del sur de Tenerife cumplen ya una semana de cuarentena tras detectarse que un médico italiano hospedado en el establecimiento había contraído el coronavirus. Desde entonces solo se han producido otros cuatro positivos en el hotel, todos ellos en el círculo cercano al caso inicial. La primera serie original danesa para la plataforma HB en Europa, titulada Kamikaze e inspirada en la novela Moulion de Erlenhoek, estrena la próxima semana la temporada de rodajes en Gran Canaria. Durante tres semanas, la grabación de esta serie se desarrollará en distintas localizaciones de la isla, tanto en exteriores como interiores. Después se desplazará si se mantiene el plan previsto inicialmente a Fuerteventura. Entre los enclaves seleccionados para esta ficción se encuentran distintas carreteras del sur de la isla, calles e inmuebles de la capital, la finca de Osorio, el recinto ferial y el centro sociosanitario Olla del Parrado, un enclave habitual en los últimos años como plato cinematográfico y televisivo. En diciembre del pasado año se hizo público que Kamikaze significaría el estreno con una serie de ocho capítulos y original de HBO dentro del mercado audiovisual danés, siendo uno de los más potentes del norte de Europa. Cristian López, que se incorpora a la disciplina de Pepe Mel tras quedarse sin equipo, confía en poder ser protagonista en la recta final de la temporada, a pesar del tiempo de adaptación que tendrá que cumplir. Quedan 12 partidos y muchos puntos en juego, le gusta afrontar cada encuentro como una final y ojalá pueda estar aquí muchos años, según aseveró en su presentación, acompañado por el secretario técnico Tony Otero. Cristian López, que afirmó estar disponible y en forma, espera elevar la competencia en ataque. Para él es un honor compartir vestuario y delantera con Rubén Castro e intentará hacerlo lo mejor posible y aprender mucho de él y de los demás. El vicepresidente del Gobierno canario y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, confió ayer en la recomposición de las ayudas que venía recibiendo el sector hortofrutícola canario por sus exportaciones de tomate y pepino al Reino Unido, si bien apostó por una reconversión del mismo a medio y largo plazo. Rodríguez, que se reunió con la directiva de la Federación Provincial de Asociaciones de Exportadores de Productos Hortofrutícolas de las Palmas FedEx, recordó que la Consejería de Agricultura tendrá el apoyo de su propio departamento para convencer al Gobierno de España de que presione a la Unión Europea de tal modo que el sector pueda seguir percibiendo ayudas ahora que el Reino Unido es ya un país tercero. El vicepresidente señaló que la cantidad demandada no es relevante en términos presupuestarios, pues asciende a unos 8 millones de euros anuales entre subvenciones al transporte y ayudas a la comercialización y la producción, pero que sí resulta imprescindible que la Unión Europea autorice esas líneas de apoyo. Ahora se trata de recomponer esas ayudas en otro paquete de idéntica cuantía, para lo que es preciso la correspondiente autorización de la Comisión, al tratarse de transacciones comerciales con un país ajeno a la Unión Europea. En cualquier caso, el vicepresidente señaló que todos somos conscientes de que este es un sector que está perdiendo peso específico desde hace 15 años, fundamentalmente por la competencia de terceros países que exportan tomates a la Unión Europea, la demora en el abono de las ayudas al transporte y la irrupción de diversas plagas desde el año 2000. Impulsar el espíritu emprendedor entre los universitarios, enriqueciendo la reflexión sobre su futuro laboral y promoviendo nuevas iniciativas de negocio que contribuyan al desarrollo sostenible de Canarias. Este es el objetivo de la Cátedra de Emprendimiento Social, una apuesta en común de la Universidad de Las Palmas y Caja 7, que ayer se materializó tras la firma del convenio de colaboración por parte del rector de la Universidad, Rafael Robaina, y el director de Relaciones Institucionales y Comunicación de la entidad financiera, José Manuel Garrido García. La Cátedra de Emprendimiento Social, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, C7, se concibe en torno a dos grandes ejes de trabajo y bajo el marco del proyecto Futura T como programa de reflexión sobre el futuro laboral de los estudiantes de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y las actividades a desarrollar en torno al Laboratorio Campus, dirigidas a impulsar la formación y proyectos de co-creación en el ámbito del emprendimiento social, cultural y empresarial. Entre las actividades que se pretenden desarrollar en torno a este convenio, destaca la presentación de la app Mi Plaza, para poner en contacto a todos los estudiantes de todas las áreas de conocimiento para el desarrollo de proyectos de co-creación. La iniciativa RETATE es otra de las actividades que se desarrollarán a través de la Cátedra, donde los estudiantes universitarios y pre-universitarios serán los encargados de encontrar retos ocultos presentes en su día a día o en el devenir diario de la comunidad universitaria o de los habitantes de las islas. Las Palmas de Gran Canaria albergará la tercera edición de los Atlantic Games, campeonato de crossfit donde se transita algunos de los mejores deportistas de la modalidad en España y que contará con una amplia representación internacional. Del 20 al 22 de marzo, las instalaciones municipales Manuel Naranjo, en la zona del rincón de la capital Gran Canaria, serán escenario de una competición en la que la fuerza, la estabilidad y el equilibrio, serán los protagonistas del mejor crossfit del momento. La fase previa de clasificación ha contado con una cifra récord de inscritos con 395 atletas, de los que se han clasificado para su fase final presencial 195, un incremento considerable en la participación que pone de manifiesto la gran aceptación de la que goza este tipo de competiciones, de una disciplina en auge en Canarias en los últimos años. Con 3.000 euros en premios, los Atlantic Games 2020 se disputarán en las categorías RX, Scalette, Equipo Mixto, Master más 35 y contarán con una novedad, el debut de la categoría intermedia. Todas ellas con participación de ambos sexos y un cartel de lujo. Los mejores especialistas del panorama nacional, así como representantes de Venezuela, Brasil, Italia, Rumanía y República Checa, entre otros, competirán en la fase final. El evento arranca el viernes 20 de marzo con la disputa de las primeras pruebas en la jornada de tarde. El sábado 21 se retomará la acción desde las 9 de la mañana y el domingo 22 tendrán lugar las finales. El alcalde de Las Palmas, Augusto Hidalgo, niega que el ayuntamiento haya garantizado a Rallons la prórroga del servicio en las escuelas infantiles municipales, a pesar de que la compañía recibió el pasado 27 de enero un documento del Área de Educación de la Ciudad, firmado por el técnico Víctor Alemán, que le solicitaba que así fuera. El jefe del gobierno local asevera que se trata de un simple formalismo y que, a pesar de que la empresa respondió afirmativamente, eso no permite dar nada por cerrado. La publicación de dicho documento el fin de semana desconcertó a las trabajadoras, que a causa de los impagos sufridos en los últimos meses llevaban en huelga desde el pasado mes de enero, hasta que el pasado viernes 28 de febrero se les abonó finalmente la nómina de enero, tras liberar el ayuntamiento un pago de 3 millones de euros a la empresa. Sobre la resolución del contrato, Hidalgo expone que el ayuntamiento está buscando las fórmulas para encontrar la mejor solución posible e indica que, aunque estén en preconcursal, si no entran en concursal con la ley anterior, que es a la que se acogen ellos, tienen pocos instrumentos para tomar medidas y, aunque los trabajadores fueran todos los meses a trabajo a denunciar los retrasos, podrían ir solo a una sanción económica. Antonio Ojeda Bordón, alias El Rubio, cumplirá el próximo lunes los cinco años de cárcel que le impuso como condena a la sección sexta de la Audiencia Provincial por haber agredido sexualmente a un menor el 19 de julio de 2012 en el doctoral. Se da la coincidencia de que el reo, que, según los investigadores, sigue siendo el principal sospechoso de la muerte de Jeremy Vargas, podrá instalarse nuevamente en vecindario un día antes de que se cumplan 13 años de su desaparición, cuando jugaban un solar contiguo a la casa de sus abuelos maternos en el barrio de Los Llanos. A partir de ese momento, solo tendrá que cumplir la medida de prohibición de acercarse a comunicarse con el menor de forma directa o indirecta durante seis años, puesto que los hechos cometidos fueron anteriores a la reforma del Código Penal de diciembre de 2015. El hecho de que el rubio salga en libertad el 9 de marzo, a pesar de que la sentencia fue dictada el 5 de diciembre de 2016, es porque se le computa el tiempo que estuvo en prisión de forma preventiva. El caso Jeremy sigue investigándose, como así afirmó recientemente el coronel jefe de la Guardia Civil en la provincia de Las Palmas Vicente Rey Basset, aunque no hay avances en las pesquisas. Este procedimiento judicial en el que figuraba en calidad de investigado Antonio Ojeda fue archivado después de que la sección primera de la Audiencia Provincial dictara un auto de sobreseguimiento provisional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que deben ser los jueces españoles los que determinen de manera individual si la cláusula del índice de referencia de préstamos hipotecarios es considerada o no abusiva. Este indicador que sirve para calcular la cuota de la hipoteca podrá ser sustituido por el Euribor si los magistrados consideran que el crédito se comercializó sin la transparencia adecuada. Una situación que afecta en España a cerca de un millón de personas y a más de 7.000 familias canarias. El fallo indica que los jueces podrán declarar abusiva la aplicación del IRPH en aquellos contratos hipotecarios en los que los bancos lo incluyeron sin explicar al cliente en qué consistía esta referencia y cuál era su método de cálculo. Gracias a esta decisión los afectados podrán recuperar todo lo pagado de más por esta tasa. En los casos que se determine falta de claridad y comprensibilidad, la sentencia europea recoge la opción de sustituir el índice por el legal aplicable o el pactado como reemplazable, con el fin de evitar consecuencias especialmente perjudiciales que podrían derivarse de la anulación del contrato de préstamo. La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas de Ahorros y Seguros, ADICAE, califica de positiva la sentencia y pide a los afectados por las hipotecas IRPH que como primer paso realicen una reclamación extrajudicial, aunque posteriormente inicien un proceso en los tribunales. Además, insiste en la necesidad de no aceptar las ofertas que el banco puede hacerles, porque en su opinión son fórmulas que suponen un nuevo engaño. El delegado del Gobierno de España en Canarias, Anselmo Pestana, ha rechazado que se intente vender como un tema humanitario la inmigración económica, que es a su juicio la que fundamentalmente reciben las islas. Preguntado por los malienses llegados al archipiélago que han sido devueltos a Mauritania en al menos en cuatro vuelos documentados por el defensor del pueblo, Pestana aseguró que España ha concedido asilo a 16 personas procedentes de Mali, un país en el que según Apostillo hay zonas en las que hay guerras y otras en las que no. Explicó que a estos ciudadanos, como al resto de extranjeros, se les acoge, se les informa de sus posibles derechos y luego se abre un expediente en el que participa mucha gente. Si se logra acreditar que son merecedores de protección internacional, se les acoge en nuestro país. Pero el delegado del Gobierno español en Canarias se mostró convencido de que la mayoría de los inmigrantes vienen fundamentalmente por razones económicas. Por ello aseguró que no se puede intentar vestir una inmigración económica con temas humanitarios. Los casos de personas que llegan huyendo de guerras o hombrunas o cualquier otra situación que ponga en peligro sus vidas se tratan, y si ha habido reconocimiento en algunos expedientes es porque se ha acreditado que efectivamente esas personas merecían ese reconocimiento por este país. La Policía Local de la Villa de Ingenio ha puesto en marcha una nueva unidad dedicada a la protección del medioambiente, que perseguirá a las personas que realicen actos incívicos que afecten a la salud, el bienestar público y a la naturaleza, como tirar escombros y trastos en espacios naturales o no habilitados para ello, o dejar basura fuera de los contenedores, entre otras acciones. Las sanciones van de los 700 a los 1.500 euros, que pueden aumentar si la persona es reincidente, además de la obligación de recoger los vertidos. El jefe de la Policía Local de Ingenio, Justo Santana, ha afirmado que han considerado necesario activar esta unidad, visto que por mucho mensaje que lancen para que la gente tome conciencia de la importancia de tener un comportamiento cívico y un municipio más limpio, muchas personas siguen actuando igual, y añade que es un problema no solo de ingenio, sino de muchos municipios de Gran Canaria. Santana asegura que en una semana que lleva funcionando esta unidad, han abierto 12 expedientes a los que en breve se les comunicará la sanción. El jefe de la Policía destaca que la colaboración ciudadana está siendo muy positiva y también necesaria para abordar este problema, y subraya que además de escombros en seres y basura, también han puesto en conocimiento el abandono de animales, y eso rosa la crueldad. Los instructores de las escuelas de surfing que trabajan de manera oficial a lo largo de la playa de las canteras, portarán durante su horario laboral una riñonera solidaria, en la que podrán recoger todo tipo de plásticos y residuos que encuentren en la playa mientras trabajan. Se trata de una iniciativa medioambiental promovida por la Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria, en colaboración con el Ayuntamiento de Las Palmas a través de su Concejalía de Ciudad del Mar y con el patrocinio de Toyota Canarias, con la que se pretende no solo contribuir a la limpieza de la playa más emblemática de la ciudad, sino también concienciar a los deportistas y a la población en general de la importancia de mantener la playa libre de plásticos. En una primera fase se repartirán unas 200 riñoneras para todos los monitores y también para los alumnos que la soliciten. La Asociación de Escuelas de Surfing de Gran Canaria está formada por cinco centros y por cada uno de ellos pasa una media de 5.000 alumnos al año, lo que significa un impacto real de unas 25.000 personas. Los instructores de surfing que desarrollan su actividad los 365 días del año durante todo el día serán los perfectos embajadores de esta iniciativa sostenible portando sus riñoneras solidarias. A la vista tanto de sus alumnos como del resto de deportistas, turistas, bañistas e incluso usuarios de la avenida.